Venga, acabamos esta primera hora con la contraportada. Desde hoy hasta el sábado 1 de octubre abre sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga la quinta edición de Instalandalus, la feria del sector de la instalación. El público profesional de la construcción y la instalación tienen una cita desde hoy hasta el sábado en el Palacio de Ferias de Málaga con las últimas novedades del sector. Javier Baena es el responsable de la feria y gerente de la empresa Proinco. Pasamos del año pasado que tuvimos unos 70 expositores a 90, más de 90, más de 100 fabricantes presentes y la verdad con mucha ilusión, mucha expectación y comenzamos otro año más, en la quinta edición. Todas las novedades en cuanto al aire acondicionado, en la calificación, en suelo, en puertas, hay infinidad de novedades. Los fabricantes aprovechan esta feria, incluso algunos, para presentar alguna novedad a nivel nacional. Tenemos mucho relacionado con las energías renovables, la sostenibilidad, el ahorro energético, la conectividad. Es muy importante también que cada vez tenemos más presente la conectividad con todos estos sistemas. Es que desde nuestro móvil, nuestra tablet, podemos dirigir todo este tipo de elementos. El horario de la feria es de 10 de la mañana, 7 de la tarde, con carácter gratuito. Hoy jueves y viernes, especialmente para profesionales y el sábado para el público en general, que estén pendientes, por ejemplo, de una obra o reforma y quieran conocer las últimas tendencias. Estamos abiertos de 10 a 7 y, bueno, principalmente los jueves y viernes, principalmente estarán presentes los instaladores y profesionales del sector, arquitectos, peritos relacionados del sector. Y el sábado lo destinamos un poco al público en general, que van a conocer las novedades, si tiene una reforma, una obra pendiente. Aquí se podrán encontrar todo lo relacionado, en cuanto a piscina, aire, a la extracción, todo lo relacionado con una construcción. Instalandalus, en la feria del sector de la instalación, desde hoy hasta el sábado 1 de octubre, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.